Sin tu completo, sin tu pleno No quisiera que pasara nada más No, no es necesario No necesito llegar a nada más para hacerte el amor Hay muchas formas de hacerlo ¿Cómo? Sí, paloma Hay muchas formas de hacer el amor Besarte Verte Acariciarte Sentir esto que nos hace ser común Y eso va más allá del cuerpo De la piel El sexo Tócame Yo siento tu corazón Latí igual que el mío Nunca Nunca lo había visto así Yo Yo pensé que Que hacer el amor era Solo A través de acostarse con alguien Esa es una manera Pero no la única Un día precioso Ya tendremos ese tipo de amor Pero no, eh No aquí Te prometo Te lo prometo Va a ser un momento mágico Todos los momentos contigo son mágicos ¿Sabes? Estorba tu piel Para tocarte el alma Quiero llegar a tu alma para mí Para que veas Para que sientas Cuanto te amo Lo siento Lo siento Lo siento De este Un rato de emoción Porque siento Siento Mucho Mucho calor aquí En mi cuerpo En el alma en mi corazón. Esta... Esta sensación lo siento en todo mi cuerpo. Como si estuvieras dentro de mí. Está pasando lo mismo. Siento dentro de mí. Eso quiero. Que así... Así me siento siempre. Aún en los momentos en los que no estoy contigo. Que no podamos estar juntos físicamente. Porque me queda claro que... que esto que nació entre nosotros será más fuerte que todo. Que todo y que todos. En cambio, no. Hoy no... Hay tiempo de explicarle... Nunca pensé que se pudiera amar de esta manera. Yo tampoco. Me vas a... a decir que estoy loca, pero... es como... como tocar el cielo por nuestra vida. Pues entonces somos un par de locos. a lo que yo te llevo. Estoy tocando el cielo. Siento tu impulso. Tu respiración. Tu vibración. las cosas importantes te siento a ti. Te amo tanto y yo a ti. Haciendo la salida sonidas para ti una por una aquí la sientes ya besan y se pasarán entre nosotros dos en el mundo. ¿Qué? ¿Qué? Peloma. ¿Qué? Peloma. Preciosa. Luz. 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 Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastan Ay padre ya amaneció El tiempo se fue muy rápido Sí, yo tampoco me di cuenta Te amo Paloma Yo a ti Gracias a Dios que están bien Todos te estuvimos buscando toda la noche Perdón padre Ninguno de los dos nos dimos cuenta que ya había amanecido ¿Y? ¿Están bien? Sí, pero yo me tengo que ir a la casa ya Porque si mi tía Carlota se da cuenta que pasé la noche afuera Me va a matar Obviamente no lo voy a permitir Yo asumo toda la responsabilidad Gracias Emiliano Pero de verdad me tengo que ir A lo mejor mi tía Carlota no se da cuenta que no estoy en la cama Está bien, pero yo voy contigo Y yo voy con ustedes Y quiero aclararles que no estoy de acuerdo que hayan pasado la noche fuera de sus casas Pero puedo entenderlo Y espero que Espero Los voy a ayudar Gracias padre, de verdad, muchas gracias De nada Vamos a dejar a Paloma a su casa Y tú y yo tenemos que hablar Súbanse Sí, padre Quédate ¿Qué? ¿Paloma no ha bajado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Paloma! No debe tardar, señito No debe tardar ¿No se habrá quedado dormida otra vez? Voy a ver qué pasa ¡Ay, ay, 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 no! ¿Qué te pasa, Rufín? Padre, ¿y si ya se enteró? Pues déjame manejarlo a mí Ay, no Muchas gracias padre, de verdad Por favor, espéreme aquí, sí Sí También lo hago por ti, Macarena Por la promesa que te hice Soy capaz de venir a buscar a Carlota ¿Quién me lo iba a decir? Gracias, Paloma, por haber estado conmigo Tus palabras me ayudaron mucho Ayer te enteraste de cosas muy fuertes Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que tienes a tus papás Para que así sepas Cómo fue la verdadera historia Prométeme que entre tú y yo Jamás va a haber secretos En nombre del amor que nos tenemos Te lo juro Es que yo, 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 yo voy a abrir Porque quizás sea el cartero Ya ve que luego trae muchas cartas, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver O sea ¿De veras hoy amaneciste, Rufín, eh? Mira, ve a ver a Paloma Y yo abro Ya está Sí, sí, señorito, sí Te va a dar un infarto a ti Ay, sí Yo creo que sí Dios mío, Diosito santo Que no le pase nada a mi niña Por favor, Diosito ¿Ya abrí la puerta? Ay, no, no Ay, no, si ya se enteró Buenos días, Carlota Vaya, vaya Quien menos me imaginé Que iba a venir a tocar a mi casa Eres tú ¿Podemos hablar? Sí, claro ¿Pasa? ¿Qué te parece si mejor caminamos un poco? No Prefiero la intimidad De mi despacho Será un placer Que el futuro señor obispo Entre a mi casa Después de ti Rufi Buenos días Ay, padre El padre Juan y yo vamos a estar en mi despacho Que nadie nos interrumpa Sí Paloma está afuera Gracias Gracias, padre Gracias Eh, Cristóbal Rufi Ve a apurar a Paloma Por favor Sí, señorito Sí, sí ¿Para qué, por favor? Hey, vengan Córrale, córrande, córrande Rápido, rápido, rápido Ay, niña por poco Y te cacha tu tía Carlota ¿Dónde andaban? Ay, Rufy, ahorita te cuento, ¿sí? Bueno, luego te llamo y perdón ¿Perdón por qué? Me encantó estar toda la noche contigo, de verdad Rufy, no piense mal, por favor ¿Rufy? Qué mal pensada eres, ¿eh? Todo va a estar bien Y cuando hables con ellos, intenta hablar desde aquí ¿Va? Gracias Y te amo ¿Y yo a ti? Ay, no, ya, niña, ya apúrate, apúrate que no vas a llegar al colegio Sí, es cierto Te va a cacha tu tía, vamos, vamos, vamos Vete, vete, vete Vengo a... Vengo a hacer las paces contigo ¿Qué significa eso? Que vengo a pedirte, por favor, que... Que dejes de provocarme No mientas Si estás aquí es por otra razón Sí, según tú, ¿cuál es? Que ya te diste cuenta que sientes mucho más de lo que quieres reconocer por mí Ese es el motivo por el que estás aquí Carlota, el juego que quieres jugar es muy peligroso Para mí O para ti Porque yo estoy dispuesta a correr el riesgo Pero creo Que tú tienes miedo ¿Miedo? Sí Tienes mucho miedo de olvidar que tienes esa sotana Y dejarte tentar por mi amor Ay, mi niña, pero... Pero ¿cómo es posible que te hayas quedado dormida en el coche? Así fue, Rufi Por eso le dije que me encantó pasar la noche con él, con Emiliano ¿Y cómo es que llegaron con el padre Juan? Al padre Juan Cada día lo quiero más Siempre aparece cuando más lo necesito ¿Sabes qué, Rufi? Ojalá mi papá hubiera sido un tipo como él Bueno, ¿y cuál era el problema de Emiliano? Uno muy parecido al mío Pero luego te la cuenta porque si no, no voy a llegar a la escuela Y gracias por todo, mi Rufi Adorada, mi preciosa, mi hermosa Te quiero, te quiero, te quiero Yo también, mi hijita Y cuídate, cuídate, cuídate No te confundas, Carlota Yo tengo perfectamente claro lo que quiero en la vida y no eres tú Entonces, ¿quién? ¿Natalia? ¿Por qué es muy raro que después de que Macarena murió Ahora tu exnovia viva en el pueblo? Porque siempre te gusta pensar mal de la gente Porque como dice el dicho Piensa mal y acertarás Carlota, yo... Te sugiero que lo pienses Y que hagamos las paces Pienso que es lo mejor para todos Dime ¿Qué fue lo que sentiste al verme dispuesta a entregarme a ti en tu habitación? ¿Es tu ego quien lo pregunta? Sería más fácil que reconocieras el deseo que sientes por mí Y dejas de reprimirlo de una vez Que tengas muy buenos días, Carlota Con permiso ¿Por qué te deseo tanto? ¿Por qué siento que me hierve la piel solo con tu olor? Padre, gracias, salvo a mi niña Es un placer para mí ayudar a Paloma Estés muy cerca de ella, padre Yo sé por qué se lo digo ¿Sí? Cristóbal No la desampares Cuídala y protégela Y no la abandones nunca, nunca ¿Me puedes dar una explicación sensata ¿De por qué fuiste a buscar a esa mujer? ¿A Carlota? Sí ¿Por qué caíste en esa tentación? Gracias por recibirme, padre Me lo pediste y aquí estoy Y antes de que digas otra cosa Quiero aclararte que le pregunté al padre Juan Sobre su visita a tu casa Y nada tuvo que ver contigo ¿Ah, no? ¿Querer hacer las paces no tiene nada que ver conmigo? Sí Pero no con la intención que tú le estás dando a esas palabras Padre Yo sé que lo que le voy a decir es muy grave Pero siento que Cristóbal está buscando pretextos Para acercarse, no solamente a mí Sino a mi familia ¿Por qué piensas eso? Por su visita tan inesperada esta mañana Y porque casualmente siempre termina al lado de Paloma No sé si con eso siente algún consuelo Por la falta de mi hermana No sé, no sé, no sé, no sé Tú sabes perfectamente que no es así Entonces, ¿cómo explica que a toda hora Quiere estar pendiente de mi sobrina? Porque la sangre llama Más a mi favor, padre Es muy peligroso que Cristóbal esté cerca de mi sobrina ¿Por qué peligroso? Porque Paloma puede confiarle que Macarena era su madre Entonces, él va a sacar conclusiones Bueno, pues tal vez eso sería lo mejor Eso no es bueno para nadie Paloma sufriría mucho al saber que es la hija bastarda del cura del pueblo Pero, ¿qué cosas dices, Carlota? Es la verdad, padre ¿Macarena no pensó en confesarle a Juan ese secreto? No lo sé Pero yo estoy decidida que ni Paloma ni Cristóbal lo sepan Por eso me preocupa que ellos estén tan cerca Yo entiendo que usted esté del lado de Cristóbal Pero si no quiere que se desate un escándalo Tiene que ayudarme a que Paloma y el padre Juan Dejen de frecuentarse Yo... Tú me conoces, Emiliano Yo no soy un extraño para ti Y más que averiguar qué fue lo que ocurrió en el pasado Y que ya no podemos cambiar Yo quiero que te abras Que te des y me des la oportunidad de tratarnos como lo que somos Padre e hijo Yo ya tengo un padre Sí, está bien Yo sé que Rafael ha sido bueno contigo Pero el que lo tengas a él no tiene por qué excluirme a mí Que soy tu padre biológico Y yo no quiero renunciar a ti No solo porque sé que eres mi hijo Sino porque te quiero Y me importas, de verdad De verdad te quiero mucho, Emiliano ¿Por qué estás tan seguro que soy tu hijo? Bueno, Emiliano Yo hice una prueba sin tu consensimiento de ADN Y lo hice con objetos tuyos Tu cepillo de dientes, cabellos Hasta con una manzana que estaba en tu bote de basura Pero... Pero yo no tenía ni idea que tú podrías ser mi hijo Pero cuando me llevaste a tu casa y vi la foto de Gudelia La duda me penetró y por eso averigüé Tú alguna vez me contaste sobre la mujer que te dejó estando embarazada Pero esa mujer que me describes no puede ser mi mamá Ella no puede ser esa mujer Emiliano, Emiliano Olvídate de lo que te conté, no quiero que te atormentes Yo, como te dije y te repito No voy a hablar mal de tu madre Solo te pido que me abras un espacio Déjame estar cerca de ti y darte todo mi amor Me dio mucho pedir Y conforme fuiste creciendo Pensé que no tenía caso revelarte que... Que no llevabas mi sangre ¿Nunca pensaste que mi padre biológico aparecería? No No, nunca, nunca Has sido muy buen papá Cuesta mucho trabajo pensar que... Que no llevo tu sangre Porque siempre hemos sido tan afines Siempre me he sentido querido Y respetado por ti Para mí Eres mi hijo El que no lleve es mi sangre, Emiliano Jamás fue un obstáculo para que yo te amara Desde antes que nacieras Tú me hiciste papá Soy padre gracias a ti, Emiliano Y yo ahora que sé que no llevo tu sangre Te quiero más que nunca, papá Y es un privilegio para mí Que tú hayas sido Y sigas siendo mi papá En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Provención Y No Dornada Pornada ! C